Nueva actualización de Free Fire y otra vez tenemos acceso anticipado a todo lo nuevo que se viene para el juego en esta próxima actualización. Y en este video vamos a revisar ciertas cosas que me llamaron la atención y bueno, por otra parte, otras cosas que no me gustaron a opinión personal y que bueno, tal vez les pueda interesar, ¿no? Así que ya lo sabes mi loco, deja el cepillo de like que me ayuda demasiado y vamos con el video. Este dato es bastante importante para jugadores de PC o emuladores en general y es que en esta ocasión el juego te detecta y te avisa con tiempo que estás jugando en un emulador y por ende tu experiencia no será la misma. Es un pantallazo que te aparece apenas abres el juego, por lo cual da a entender lo serio que Garena se toma Free Fire como un juego de teléfonos, algo bastante feo ya que nos vuelve a confirmar que el emparejamiento entre teléfonos y emuladores no volverá, o al menos eso se entiende. Qué pena para los jugadores que juegan en PC mi hermano porque bueno, esto la verdad se está volviendo muy serio. Para esta actualización, algo bien quiso hacer Garena al implementar el anticampeo. Ahora, cada que alguien caiga en algún techo o decida quedarse arriba de uno, este pues será expuesto ante los demás que estén cerca, ya sea como un punto rojo en el mapa o así mismo señalado en el lugar donde se encuentre, para que su ubicación sea más fácil y evites ser tumbado por alguien que está bien escondido encima de un techo. La idea es buena, la intención también es buena, que puesta en práctica pues se ayuda mucho para evitar ser derribado de forma absurda. Asimismo, si eres tú el que está arriba campeando, se te avisará que estás siendo visto por los demás para que evites ser derribado también. Así que esta sin duda es una de las mejores implementaciones que tendrá la próxima actualización. En este apartado de ajustes han agregado una nueva opción, en el cual podemos observar esta vez que podemos activar o desactivar la tabla de posiciones en el modo VR, ya sea modo clásico o clasificatoria. Para ser sincero, esta opción está de más, ya que el ver la tabla de posiciones en el lobby no molesta a nadie, al contrario da curiosidad como lo comenté hace tiempo, o sea te dan ganas de buscar a la persona que está en el top 1 y bueno, darle bala de la buena. Y adicional a eso pues, la mayoría de jugadores de Free Fire juegan en suave, por lo cual nunca pueden ver la tabla de posiciones, así que el que hayan metido esto al juego es algo que está de más, la verdad. Algo que se me llamó la atención y considero que es una muy buena implementación al juego, sería el que ahora tenemos en la esquina de tu perfil, la opción de visitantes recientes. Creo que así se entiende, si entran a tu perfil y lo revisan pues, podrás ver quién fue y hace cuánto tiempo fue que se metió a sapearte, bien por una parte y mal por otra. Ya que ahora que vayas a ver el perfil de tu ex que extrañas tanto, saldrá que la estuviste acosando. Pero por otra parte, bien para nosotros, porque así podremos saber quién vio nuestro perfil, a quién sorprendimos o a qué chagalita enamoramos y nos vino a visitar. Así que muy bueno la verdad. Ahora, cuando te vas al apartado de configuración, vas a encontrar una opción bastante interesante, ya que ahora podrás utilizar el juego en segundo plano. Y con eso me refiero a que podrás salir del juego, irte a WhatsApp o a tu página de motivación manual favorita y podrás seguir escuchando a tus compañeros de equipo hablar. En sí, esto sería un chat de voz en segundo plano, cosa que está bastante bien. Más que nada para aquellos jugadores que les encanta andar rankeando las partidas, ya que desde ahí pues podrán comunicarse con sus compañeros sin necesidad de usar otro tipo de plataformas para hablar, ¿no? O sea, por una parte está bien, por otra parte no, bueno, quién sabe, depende cómo lo uses, pero un chat de voz en segundo plano de Free Fire para cuando te salgas, muy bien la verdad, muy bien. Quiero recalcar y agradecer el que la zona de entrenamiento fue mejorada un poco, incluso está ampliada, ya que ahora contamos con un campo de entrenamiento mucho más amplio. Adicional a eso, ahora podemos practicar los tiros contra los boxitos en movimiento y mucho mejor aún es que estos pues pueden ser ajustados a tu gusto. Puedes crear diferentes situaciones, volverles la velocidad, equiparlos con más blindaje y hasta poner a más en el campo para practicar. O sea, puedes hacer que corran con blindaje al 3 y así practicas pues los tiros en movimiento, ¿no? Sin duda alguna, una de las mejores introducciones para practicar sensibilidad y estilo de juego muy pronto en Free Fire. Demasiado bien por parte de Garena esta opción de poder elegir cómo quieres que tus boxitos estén ahí disponibles para darle bala. Me gustó bastante, gente. Como era de esperarse, esta vez los cambios en los mapas tendrían que llegar. Así como en la actualización pasada hicieron cambios drásticos en Ring, esta vez Garena decidió meter mano en Peak, una parte del mapa que cabe recalcar que era ícono del juego. Desde los inicios de Free Fire, Peak era inconfundible e inigualable, pero esta vez decidieron hacerle un cambio completo, en el cual se destaca más la casa principal donde podemos encontrarnos estructuras más altas y también más espacios. Por el otro lado, que sería la parte de afuera, nos encontramos con una especie de laberinto de césped y también por el otro lado una especie de piscina pero sin agua. La idea del nuevo Peak es algo parecida a otra parte de un mapa de Free Fire. Quitaron la esencia de Bermuda y siendo sincero, pues no me gustó. Aunque con el tiempo, quién sabe, y bueno, nos acostumbremos al nuevo Peak. Uno de los cambios que más se nota al jugar Free Fire y que, bueno, espero que no sea oficial, es que ahora, pues, el amarillo, amarillo y los plátanos va a significar todo rojo, o sea, todo cabeza. Porque a Garena se le ocurrió de la nada, sin razón alguna, el cambiar los colores al daño crítico, pasando de ser rojos a, bueno, unos colores amarillos. Cosa que me parece algo innecesario y sin duda alguna va a molestar mucho a la comunidad. Pues visualmente está difícil acostumbrarse a ver amarillos en vez de rojos, aparte de que no se diferencia un color del otro, o sea, no sé si le estoy pegando pecho o le estoy pegando todo rojo, o sea, todo cabeza, incluso hasta hablando me confundo y digo en vez de amarillo, rojo hermano, o sea, todo rojo. Ya no va a ser todo rojo, va a ser todo amarillo. Ojalá y no sea oficial esta vaina, pero bueno, es lo que encontramos en el servidor avanzado. Y por si se preguntan si es que se puede escoger el color del daño en ajustes, gente, lo estuve buscando y la verdad es que no, no lo encuentro. Por más que lo busque, pruebe con algunas cosas que están aquí, sigue siendo el daño en color amarillo y bueno, F en el chat. Una de las nuevas implementaciones que vendrán al juego, bueno, o mejor dicho, un nuevo personaje, cosa que antes pensaba que era Álvaro o lo cambiaron a Álvaro o lo nerfieron a Álvaro, no sé. Es un nuevo personaje que no tiene nombre y que se llama Prueba. La vaina que este pana va a hacer es poner una pared de fuego, hermano, imagínate esa vaina. Esta vez con una habilidad activa, donde encontramos que formará una pared de llamas de 8 metros de ancho que durará 15 segundos. Y con esto, los enemigos que atraviesen la pared de llamas recibirán al menos 40 de daño de combustión. Siendo sincero, esta vaina visualmente parece más un bug del juego que una habilidad. Miren nada más, parece un mod menú que activa fuego de la nada al mapa. Habrá que encontrar una forma en cómo usar esta habilidad y que funcione bien. Tal vez sea buena, pero a primera impresión, pues, sí está bien fea. Y bueno, gente, estas han sido unas cuantas cosas que llegarán al servidor avanzado. Se me pasaron por alto algunas que tal vez les puede interesar, tal vez no. Pero bueno, la cosa acá es que les traje lo que a opinión personal es lo más destacable o lo que más llama la atención de esta vaina. Ya saben que si el video les gustó, pueden dejar ese bello like, me ayuda demasiado. Compartir este video con algún amigo que quiera saber cómo es la nueva actualización editada al estilo de Vitercito. Y si eres nuevo, pues, te invito a que te suscribas a esta gran familia, mi hermano. Me gustaría saber en los comentarios qué piensas al respecto de lo que va a llegar a Free Fire próximamente. ¿Te gustan los cambios? ¿Te gustaría hacer otros cambios? ¿Te gustaría que no hayan cambios? Pues, te lo de en los comentarios y obviamente te los respondo también. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy. Así que por mi parte, pues, no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.